15 minutos José, sobre todo tienes que estar concentrado dale ya, vamos cuidado a la derecha el lado derecho libre bueno esto ya empezó venga, concentrado voy a la derecha estás en el libre de todo libre y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vuestro 4! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está la derecha ya libre! ¡Atento! ¡Bandera amarilla! ¡Bandera verde! ¡Pista libre! ¡A tu derecha! ¡Nadie a la derecha! ¡Has bloqueado el neumático delantero izquierdo en desgarro VIP! ¡Yo lo raba! ¡AH! J Un poco κάpil ¡Has bloqueado el ceará! ¡ jest! ¡Has bloqueado Posición 2 Esta última vuelta la has hecho con un tiempo de 1.52.00 ¡Suscríbete! El que está delante te lleva un tiempo de 1.3.00 Neumáticos del lado derecho con poca temperatura, quedan 10 minutos El que viene por detrás está a un tiempo de 1.2 segundos El que está delante te lleva un tiempo de 1.3 segundos El tiempo es de 1.52.38 Ojo a la derecha Derecha libre Vamos José, no te rindas, vete a por él Bandera verde en el primer sector ¡Gracias! ¡Gracias! La temperatura de los neumáticos es buena ¡Gracias! 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 Llegas hasta el final sin problema con la gasolina que tienes El que se posiciona delante hizo un tiempo de vuelta de 1.48.37 Posición 3 Mejor vuelta de carrera Tu tiempo de vuelta es de 1.51.14 A ver ¡Suscríbete al canal! El de detrás está a un tiempo de 1.3 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí, ahí, José! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Continúa así! Puesto 2 Tu tiempo en esta última vuelta es de 1.50.74 El que se posiciona delante te lleva un tiempo de 1.1 segundos Aguanta 5 minutos más y terminarás en el podio Has bloqueado el neumático delantero izquierdo en desgarro VIP ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta vuelta has hecho un tiempo de 1.51.06 Has gastado la mitad de combustible que tenías José, apriétale y no cometas fallos Por la izquierda Lado izquierdo libre ¡Suscríbete al canal! Atento izquierdo izquierdo Atento izquierdo izquierdo ya libre Ahora toca darlo todo para mantener la posición Bonita pasada Bonita pasada Te quedan 10 minutos de gasolina Bloqueaste el freno delantero izquierdo Bloqueaste el freno delantero izquierdo en curva 11 Esto finaliza en 2 minutos Esto finaliza en 2 minutos Loqueaste el freno delantero izquierdo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!